No sé lo que nos pasó, que en un instante se nos fue el amor y el frío llegó No sé, pero también sabes que a mí me sucedió y no tengo explicación Como era de cristal el cielo, se me rompió y ahora hay vidrios en el suelo Porque yo tengo la razón, llorame un río, para aliviar mi corazón, llorame un río Y si me quieres de nuevo en tu cama, ven llorame un río Solo querías desafiarme y hasta cambiarme por el mar y yo me rí Dime qué fue, les peinó la flor en una rosa roja que dejó Herida y dolor, sigo pensando, imaginando lo que pudo ser Que de repente dejó de existir, todo el amor que yo te di Y la ternura que nos daba vueltas, y la locura detrás de la puerta Porque yo tengo la razón, llorame un río, para aliviar mi corazón, llorame un río Y si me quieres de nuevo en tu cama, ven llorame un río Solo querías desafiarme y hasta cambiarme por el mar Y yo me ríe Porque yo tengo la razón, llorame un río, para aliviar mi corazón, llorame un río Y si me quieres de nuevo en tu cama, ven llorame un río Y llorame un río, para aliviar mi corazón, llorame un río, para aliviar mi corazón, llorame un río Y solo querías desafiarme y hasta cambiarme por el mar y yo me ríe Y si me quieres de nuevo en tu cama, ven llorame un río, para aliviar mi corazón, 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 Gracias.